Con la presencia de la doctora Gina Parodi, directora nacional del SENA y el doctor Carlos Caicedo, alcalde de la ciudad de Santa Marta, estuvieron en el sitio donde podía hacer la construcción de la Escuela de Gastronomía y Hotelería y Turismo del SENA, asimismo buscando el campus y la Biblioteca Distrital de Ciencias y Tecnología, proyecto que adelanta la Alcaldía de Santa Marta. Para escoger el sitio donde se haría la Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo, que el SENA va a financiar y va a construir en nuestra ciudad, lo que es una muy buena noticia, porque esa es la vocación de Santa Marta y precisamente lo que hay que generar es mayores niveles de cualificación, de calificación, para que efectivamente por esa vía pueda haber empleo de calidad y desarrollo en estas áreas. Saben ustedes que tenemos un proyecto, la Universidad de Ciencia y Tecnología, pero esa universidad se construye no solamente con los esfuerzos del distrito, sino encontrando aliados y actores que puedan ayudar en la financiación y sobre todo en la operación posterior de ese proyecto. Aquí tenemos una gran oportunidad y precisamente en el que pensamos puede ser el campus principal de ese proyecto, que cerca tendrá la mega biblioteca, que tendrá también ahí al lado lo que ya es el Colegio La Normal, que será la Escuela de Formación de Maestros. Vamos a ir articulando varias intervenciones que vamos a hacer para que eso sea finalmente la infraestructura de esa Universidad de Ciencia y Tecnología Distrital. Pues acá entonces estaría el área tecnológica y tendríamos esa oportunidad que es muy importante para nosotros de tener esta escuela que no solamente construiría, sino operaría el SENA. Así pues que ya nos correspondería un trabajo de sustentación ante el Consejo Directivo para que conozcan los detalles del proyecto y posteriormente pues la sustentación ante el Consejo Distrital, porque es un proyecto que también necesita su acompañamiento y espero que allí se den las aprobaciones correspondientes. Por su parte, la doctora Gina Parodi, directora nacional del SENA, recordó que el concurso se abrió desde el año pasado, donde participaron los SENA de todo el país. La Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo ganó para Santa Marta, teniendo en cuenta la ciudad como destino turístico. El año pasado nosotros en el SENA hicimos una bolsa concursable en donde participaron todas las regiones del país. Se calificaban distintas variables para que el proyecto fuera ganador entre el año pasado y este. La Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo de Santa Marta fue uno de los proyectos elegidos, sobre todo por una razón, por la pertinencia. Es decir, esta es una ciudad que tiene vocación turística, que su desarrollo económico en general está orientado hacia el tema turístico, que implica hotelería, que implica gastronomía y la idea entonces era construir esa escuela. ¿Dónde la íbamos a construir? Nosotros la íbamos a construir al lado de nuestro centro logístico. Sin embargo, consideramos que en la ciudad había mejores lotes y el alcalde nos ofrece hacer parte del proyecto de la Universidad Tecnológica para que la Escuela Hotel, que así se denominan las escuelas de gastronomía y hotelería del SENA, la Escuela Hotel, quede en este sitio, que es en el Colegio INEM. Para nosotros esta es una gran oferta. Lo que necesitamos ahora es la sesión del lote correspondiente al SENA y una vez ocurra esta sesión, nosotros iniciaríamos la licitación. Esperamos que todo este proceso quede culminado en este primer semestre para comenzar la construcción en el segundo semestre. El lote lo cederá la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta, el cual está ubicado al lado del INEM Simón Bolívar, con una inversión aproximadamente de 5 mil millones de pesos para su construcción y una duración aproximadamente de un año.